Shalom, Shabbat Shalom, queridos amigos, estamos entrando cerca de la entrada del Shabbat, nuestra parasha en esta semana es Baira, y nos sigue contando cómo empezó la salvación del pueblo de Israel, que hasta esa época estaban esclavos bajo los egipcios, y Hashem mandó a Moshe Rabbeinu para salvar al pueblo judío de las manos de los egipcios. La Torah, la parasha anterior, nos contó que en el primer momento que Moshe Rabbeinu se encuentra con Baró, y le hace los dos milagros, que frente a los milagros que vienen después no eran tan grandes, eran nada más para que Baró los vea, y se convenza o acepte mandar al pueblo de Israel de Mitzray, dos cosas que no estaban, que no, dos cosas pasaron, y las dos no tenían, no fueron, no iban para el lado derecho, para el lado que Moshe Rabbeinu quería llevar las cosas. La intención de Moshe era convencerlo a Baró, de buena forma, de buenas explicaciones, que Hashem, el creador del mundo, le pide dejar, mandar al pueblo de Israel y dejarlos libres para que puedan recibir la Torah del monte de Sinai. Nada más, Baró empieza con sus, con la primera contestación de él, es lo yadati et Hashem. No conozco Hashem, el Hashem de los Yehudim, el Hashem del mundo, el creador del mundo, no lo conozco. Yo conozco las idolatrías que él tenía, a él, él servía a esas idolatrías, más según nuestros sabios, él se consideraba como Dios. Entonces, Baró no conoce a Hashem, no yadati et Hashem. Más que eso, Moshe Rabbeinu tira el bastón, como le pidió Hashem, delante de Baró, para que, y se convirtió en víbora. En ese momento, Baró le dice a sus, a sus brujos que estaban ahí, hagan lo mismo. Ellos también tiran el bastón y se convierte en víbora. Viene el bastón de Moshe, y se comen las víboras de los brujos, y después lo agarró de vuelta y se convirtió de vuelta en bastón. Pero a Baró no le fue un tan gran milagro para convencerlo, mandar al pueblo judío de la esclavitud y reconocer a Hashem. Seguro que no. Baró primero vio que sus brujos supieron hacer lo mismo, aunque sea que no era lo mismo como Moshe, pero no alcanzó para nada ese milagro. Y al revés, Baró se dio cuenta que el pueblo que Moshe Rabbeinu quiere sacarlos al pueblo de Israel para llevarlos a recibir la Torah, el monte de Sinai, y todas esas cosas que hoy yo le explicó, Baró se puso más nervioso, y en ese momento puso más mano dura a los pobres judíos que estaban de esclavos ahí, y si hasta ahora lo ayudaban, ayudándolos, porque ellos tenían que construir, construían las ciudades de Baró y todo lo que él quería, si hasta ahí se los ayudaba, dándoles lo que necesitaban, como los ladrillos, como el barro, las cosas, cemento, lo que sea, como en esa época se construía, era de otra forma, pero de todas formas lo que hacía falta, pidió que no le den más nada, que tengan que trabajar diez veces más, y querían los mismos resultados, pidiendo los mismos resultados. En ese momento, se encuentran los policías del pueblo judío, esos policías que estaban, que estaban, ellos eran los que tenían que ser responsables, que el trabajo se haga, y se encuentran con Moshe y Aarón, y les dice, que se fije a Hashem, que los mira a ustedes, y les haga juicio, porque nos hiciste un mal nombre, delante de Baró, y delante de sus esclavos, para darles unas espadas en sus manos, para matarnos, significa, si hasta ahora estábamos sufriendo, ahora que vos, Moshe y Aarón, ustedes Moshe y Aarón, que vinieron a salvarnos, hicieron al revés, Baró puso mucho más mano dura, y mucho más difícil se hizo todo, entonces, que Hashem los castigue, por el daño que nos están haciendo, realmente Moshe Rabbeinu no entiende nada, él fue enviado por Hashem, para empezar la salvación del pueblo de Israel, lo que se ve por ahora, es al revés, que él desde que llegó, se le puso peor las cosas, al pueblo judío, en vez de que sea mejor, el Baró pone la mano más dura, entonces Moshe vuelve a Hashem, diciéndole, Hashem, creador del mundo, ¿por qué le hiciste mal, a este pueblo, y para qué me mandaste, desde que vine a Baró, para hablar en tu nombre, se le hizo más mal a este pueblo, y salvar no salvaste a tu pueblo, Hashem en el momento ese, le dice a Moshe, ahora vas a ver lo que le voy a hacer a Baró, que con mano dura, los va a mandar, los voy a sacar al pueblo, los voy a sacar al pueblo de Israel de ahí, y con mano dura, los va a echar de su tierra, vos te pensás, de que ahora, se hizo peor las cosas, ya vamos a ver que Baró, los va a sacar al pueblo judío, él mismo los va a echar, después viene la nueva parasha, que es la que vamos a leer, esta semana en la Torah, en el Betakneset, en el templo, y nos dice así, habla el okim a Moshe, y le dice, soy yo Hashem, yo soy Dios, me mostré a Abraham, a nuestro padre Isaac, a nuestro padre Yaacob, con el nombre de Shaddai, pero mi nombre verdadero, de Yud Kei Babke, Shmi Hashem, el nombre fuerte, verdadero mío, que es frente a la, que como es Yud Kei Babke, que es Abaya, Ayau Bebeye, es el nombre que representa, la existencia de Hashem, desde siempre, para siempre, es el nombre, que es el nombre principal mío, no, no lo sabían, nuestros padres Abraham Isaac y Jacob, no que no lo sabían, sino no me desmostré, no hablé con ellos, y me mostré a ellos, en la nebuah, cuando hablaba con ellos, con el nombre, Yud Kei Babke, era una categoría, mucho menos, que la tuya, en conocerme a mí, y también, y también, y también, y también, y cumplir el pacto con ellos, darles a ellos, la tierra de Israel, la tierra que ellos vivían, cuando estuvieron en vida, yo también escuché, el lloro, el sufrimiento, del pueblo judío, que los egipcios, lo hacen trabajar, y me acuerdo, mi pacto, de sacarlos de ahí, como le aseguré, a nuestro, al padre Abraham, Abraham Abimu, por eso decir, a los hijos de Israel, yo soy Hashem, yo soy Dios, verdadero, y los voy a sacar a ellos, bajo de los, de los, de los, de la esclavitud, de los egipcios, los voy a salvar, de su trabajo, y los voy a sacar de ahí, con, un Nazroa Netoyah, con las manos extendidas, y con muchos, milagros, castigos a los egipcios, en verdad, y los voy a traer, a mí para el pueblo, y van a, y yo voy a hacer, el Hashem de ellos, y van a hacer, que yo soy Hashem, el nuestro Hashem, que nos sacó, de los, sufrimientos, y esclavitud de Mitzrayim, y los voy a traer, a la tierra, de Eretz Israel, que le aseguré, a nuestros padres, Abraham, Mitzak, y Jacob, y se los voy a dar, de herencia, y yo soy Hashem, dice lo mismo, después que Moshe, dice la Torah, viene a contarles, lo que Hashem le dijo, al pueblo de Israel, no lo escuchan a Moshe, por tanto, no tenían tiempo, ni para respirar, dice el Zohar, que no tenían descanso, y no podían respirar, y por el, tanto trabajo difícil, que ellos estaban, la cosa es así, Hashem viene, y le dice a Moshe, no entiendo Moshe, con vos, a vos, yo me descubrí, un descubrimiento, mucho más grande, una, bajé con un, con mucha más fuerza, más explicando, que me demostré, en diferente, en cosas, en demostraciones, mucho más profundas, con mucha más luz, de lo que nuestros padres, Abraham, Yitzchak, y Yaacob, me conocieron, significa, que vos Moshe, me conoce, Samid, dice Hashem, mejor que todos, te voy a contar algo, dice Hashem, cuando yo le dije a Abraham, abino, a nuestro padre Abraham, agarra tu hijo, único, que tú viste, de tu mujer, sara, significa, Yitzchak, nuestro padre Yitzchak, y asercálo, como, corban, una ofrenda, Hashem, lo que se llama, la cadet Yitzchak, Hashem le ordena, Abraham asercálasu hijo, Yitzchak, para Hashem, y matarlo, como un animal, como se acerca un animal, acercarlo a su hijo, Abraham tenía que haber hecho, una pregunta, lógica, Hashem, ayer me habías asegurado, que con este hijo, Yitzchak, va a ser, la descendencia, del pueblo de Israel, ahora me estás diciendo, matando, matarlo, acercarlo a Hashem, pero todavía no tuvo hijos, no puede ser, te contradecís, como va a tener descendencia, como el pueblo judío, va a salir de Yitzchak, significa, Yitzchak, va a tener a Yaacob, Yaacob, a los doce hijos, y los doce hijos, del pueblo judío, si ahora me lo decís, que me estás pidiendo, que lo entregue, que lo entregue para ti, y como va a tener, como descendencia mía, va a salir de él, lo querés, lo querés, pero no entiendo, Abraham no hizo así, Bayashkem Abraham va a Boker, se levanta Abraham a la mañana, pone su burro, prepara su burro, y viaja, con su hijo Yitzchak, para acercarlo con alegría, a Hashem, Yitzchak, sabiendo que va a ser acercado, como una ofrenda a Hashem, contento, van juntos, no hace preguntas, es al revés, completamente, de lo que tenía que hacer, y no de lo que tenía que hacer, según sus esperanzas, según lo que yo le dije, no hace preguntas, y es su único hijo, que lo tuvo cuando tuvo, después como un gran milagro, teniendo 100 años, tuvo un hijo, hasta tanto que Abraham, y Saran especial, cuando Hashem les dice, por intermedio del ángel, que les vino a avisar, que van a tener un hijo, se ríen, Saran se ríen, mi hombre está viejo, tan anciano, como va a tener un hijo ahora, Hashem se enoja, la mase, la mase, sarah le mor, van de Nizakén, porque se ríen, van de Nizakanti, porque Saran estaba diciendo, que yo, tú o vos, estamos viejos, ahí falen Hashem davar, Hashem no puede, hacer milagros, ese hijo, que me trajiste, con tantos milagros, para construir, y sacar de él, el pueblo judío, me decís, ahora acercarlo, a Abraham no hace preguntas, vos, Moshe Rabinu, te mando a hacer milagros, y todavía son milagros, al faraón, al faraón, al rey de Egipcio, de Egipto, vos que ves, es verdad, vas a hacer milagros, vas a pedirle, sacar al pueblo judío, y se pone la cosa, 10 veces es peor, pero, ¿dónde está tu fe en Hashem? Abraham, aprende de Abraham, sabiendo menos que ti, tuvo fe en Hashem, pero si querés saber la verdad, no tengas problema Moshe, yo escucho, yo escuché, el sufrimiento del pueblo judío, y lo voy a salvar, y lo voy a llevar al final, a la tierra de Israel, Moshe cuando va a transmitir, a pasar sus cosas, a decir sus palabras, al pueblo judío, no lo escuchan, por tan mal que estaban, la vez que después, viene Hashem y le dice, anda al faraón, el rey de Egipto, de Mitzrayim, para que mande al pueblo, a los hijos judíos, en su tierra, Moshe ya le contesta a Hashem, si el pueblo judío, que quieren salir de aquí, no me escuchan, ¿cómo me va a escuchar? Paró, ¿cómo me va a escuchar Paró? que no quieren mandar al pueblo judío, habla Hashem a Moshe, y le dice, y a Arón, les ordena, al pueblo de Israel, y a Paró, el hijo del rey de Egipto, sacar al pueblo de Israel, de Mitzrayim, ¿qué quiere decir esto? en verdad, lo que nos dice Rashi, es que en ese momento, Hashem le dice a Moshe, porque Moshe había dicho, hace un tiempito, que el pazuca anterior, y yo encima hablo mal, no hablo claro, ni me va a entender tampoco, Hashem le dice, bueno, de ahora en adelante, vos le decís a Arón, lo que tenés que decir, y Arón habla en tu lugar, y con el pueblo de Israel, ¿qué hacemos? le dice Hashem, si va a leer, tratarlos tranquilos, bien, y hay que aguantarlos, bueno, y a Paró, hay que respetarlo, hay que respetarlo, y no se entiende, nada, estamos en mala situación, las cosas también, es peor, y Hashem viene, y le dice a Moshe, tratarlos bien al pueblo judío, llévalos bien, no te escuchan, no importa, hay que aguantarlos, y al Paró, al Paró, respetalo, háblale bien, después viene la Torah, y nos empiezan a contar, el primer milagro, que Hashem, manda Moshe a hacer, en las tierras de Egipto, y le dice, pero Hashem le asegura, y le explica, no te pienses, que el primer milagro, ni el segundo, para Roshe, se va a comenzar a mandar, al pueblo judío, porque yo mismo, le dice Hashem, le voy a enderezar el corazón, para que no acepte tus palabras, y para poder hacer, todos los milagros que quiero, que vea todo el mundo, que yo domino en este mundo, Moshe en esa época, nos dice, la Torah tenía 80 años, y Aarón tenía 83, y ahí les ordena, cuando venga, Paró y les diga, quién es Hashem, den una demostración, agarrar el bastón, que tenía Moshe, primero, acá viene, lo que, lo que contamos antes, de la víbora, después, viene, Nes, el milagro, de la sangre, convertir todo el río, de Elieor, todo el río de Egipto, en sangre, se van, muriendo todos los pescados, y no había nadie, no había agua, en todo Egipto, todas las aguas, se convirtieron en sangre, después, sigue, el milagro que viene, de las ranas, se llenó toda la tierra, de Misraim, de ranas, y Paró, traía siempre a sus brujos, que pueden hacer lo mismo, que pueden convertir, un vaso de agua, en sangre, ya estaba convencido, de que, Moshe Rabenu, es un gran brujo, nada más, venía y hacía las ranas, ellos también, podían hacer lo mismo, entonces, Paró, ponía su corazón duro, y aseguraba, que va a mandar al pueblo de Israel, para que, paren las macos, para que paren los castigos, y después que paraban, se arrepentía, y seguía lo mismo, entonces, venía otra macá, hasta los diez, castigos que hay, y milagros, que hay en Egipto, que la última, era Macad Mejorot, los primogénitos, de Egipto, se murieron, más, mucho más gente, y en ese momento, ya, Paró, tuvo que mandar al pueblo de Israel, echándolos, como lo aseguró, de un principio, Hashem a Moshe, de todas formas, nosotros, seguro que la, es muy interesante, la historia, de la salida, de la salida, del pueblo judío, de Egipto, los milagros, que Hashem hizo, pero, tenemos que hablar, para nosotros, hoy en día, fortificamos también, en la fe en Hashem, y también entender, algo que realmente, necesita, explicación, lo que necesita, explicación, es, entender, realmente, por qué, cuando, Hashem lo manda, a Moshe, para salvar al pueblo judío, en el primer momento, los primeros tiempos, en vez de que eso traiga, solución, empeora la situación, en vez de que eso traiga, que el, que el rey de Egipto, quiera sacar, entienda que hay Hashem en este mundo, que maneja este mundo, y le está ordenando, sacar al pueblo judío, que son los hijos de Abraham, de Isaac, y de Jacob, y fueron elegidos, para cumplir, los mandamientos de Hashem, en vez de entender, de que llegó el momento, de sacarlos, dejarlos libres, para, porque Hashem los está pidiendo, se pone peor, y en vez de que eso ayude, en algo, empeoran las cosas, hasta tanto que las policías, del pueblo judío, que le daban lástima, bien, bien, cuando estaban sufriendo, cuando estaban, el pueblo judío, les grita Moshe y Aarón, que realmente vinieron a salvar al pueblo judío, como al final lo hicieron, lo lograron hacer, como Hashem aseguró de un principio, que Hashem, los castigue, por, provocar que, para, que el rey de Egipto, nos quiera matar ahora, y si vamos a, a, a hacerla, a pasar, lo mismo que va a pasar, antes de la venida del Mashiach, es lo mismo, que pasó, antes de la salvación de Mitzray, como está, como está escrito, que la Geulá, la salvación del pueblo judío, en Egipto, está comparada, y es igual, en cierta forma, a la salvación del mundo, antes de la venida del Mashiach, como siempre explicamos, que si la salvación de Egipto, era nada más, para los hijos de Israel, la venida del Mashiach, es la salvación, para todos los seres humanos, que reconozcan, y quieran servir a Hashem, seguro que hoy en día, también tenemos la posibilidad, de cada uno y uno de nosotros, servir a Hashem, de cualquier forma, sea que seamos judíos, sea que no, Hashem está con nosotros, Hashem tiene las manos abiertas, y nos recibe, y recibe a todos los que quieran acercarse a Él, sea cumpliendo las siete, mitzvot de Noab, las siete mandamientos, que fueron ordenados a Noab, que esa es la obligación, de todo ser humano, cumplir, sea uno que se quiera acercar más a Hashem, y fortificarse en la fe de Hashem, y cumplir más mitzvot, aunque no está obligado, porque el pueblo judío, fue obligado y los demás no, pero quiere acercarse a Hashem, y cumpliendo mandamientos, que Hashem ordenó, que no todos, puede ser que no todos, estén permitidos para todos, pero hay muchos que sí, entonces Hashem, más se acerca a Hashem, o quiere acercarse al pueblo judío, pasando, convertirse en judío, según como la Torah nos dice, nos da la posibilidad, cuánto más uno se acerca a Hashem, y sirve, y cumple los mandamientos de Hashem, más Hashem lo quiere, más Hashem se acerca a Él, como está escrito, que Hashem, es como la sombra de la persona, cuanto más se acerca a su sombra, la sombra se acerca a Él, cuanto más se acerca a la sombra, más se ve Él, en su sombra, más se ve, se ve la sombra, se agranda, lo mismo Hashem, cuanto más uno se acerca a Él, Hashem se acerca a Él, según lo que uno hace, de todas formas, está dicho en nuestros, en las palabras de nuestros sabios, que antes de la venida del Mashiach, para pasar las mismas cosas, que pasaban antes de la venida, de la salvación, de Moshe, del pueblo judío, por intermedio de Moshe Rabbeinu, y su hermano Aarón, vamos a leer un poquito, una de las cosas que le dice nuestro sabio, por ejemplo, en el Talmud, Masajet Sanedrin, dice que en el momento, que va a venir el Mashiach, antes que venga el Mashiach, en un lugar está escrito, Ben David va, hay muchos, odios, y hablan más de los, que estudian la Torah, Shmuel agrega, no nada más eso, sino decretos malos, uno tras de otro, y muy poca gente, va a quedar, fiel al Hashem, y su Torah. Sigue diciendo, en otro lugar, nuestros sabios, que Hashem va a tener que juzgar a su pueblo, para bien, porque va a ver que se fue la mano, y está todo abandonado, y frenado, dicen nuestros sabios, no va a venir Ben David, el hijo de David, que es el Mashiach, hasta que se, aumenten, los malos, la gente, que, que, que habla mal de otros, y los entregan al rey, al reinado, o a la, a la policía, lo que sea, hasta que se disminuyan, los alumnos que estudian la Torah, hasta que se termine la plata, que no haya plata en el bolsillo, todos estén mal, y no hay quien ayuda al pueblo judío, porque van a estar muy bajos, y ellos mismos, se van a sentir mal, y ni van a, van a parar de esperar, la venida del Mashiach, y en ese momento, siguen siendo, en otro lado, los sabios, en Masaje Sanedrín, se va a aumentar, el azud, la juzgada, significa, que uno no respeta a otro, y el ayokari y el abet, significa que, van a ver, no va a haber, alguien que se pueda respetar también, porque van a ser, la gente van a ser falsas, no va a haber, bendición, en las frutas, significa, va a haber, va a haber vino, va a haber uvas, pero el vino va a ser caro, si vamos a entender un poquito, de que se está hablando, hoy en día, no falta comida, por ejemplo, no falta comida, no faltan cosas, en el mundo, para que todos puedan pasarla bien, pero, como los que dominan, es lo que, suben los precios, que uno no pueda vivir bien, porque ellos quieren la plata de uno, no falta comida, sino no se puede llegar a ella, porque está todo caro, por eso, y eso son dos maldiciones, porque si no habría comida, bueno, uno lo entiende, uno sabe que hay de todo, no falta, como dice el vino, hay, hay muchas uvas, para poder hacer vino, si hay vino, pero está caro, significa, el reinado, los que gobiernan, y dominan en esa época, van a ser todos interesantes, y nadie va, a ser la verdad, va a ir con la verdad, sino todo mezcla, todo, todo intereses, y no hay quien les puede decir una palabra, porque no van a escuchar, o tampoco van a dejar que les digan, los jóvenes, van a ser pasados de vergüenza, a los ancianos, a las personas mayores, y las personas mayores, van a tener que respetar, a los jóvenes, una hija, hace vergüenza, a su madre, y una, y a su suegra, también, y pene a Dor, que pene a Keller, y en la generación esta, de antes de la viniera del Mashiach, se va a ver, se va a ver como la cara del perro, y el hijo no tiene vergüenza de su padre, no hay vergüenza de nada, no hay respeto a nadie, más todavía, dice la viuda, la época que viene el Mashiach, o antes que venga el Mashiach, lugar que los, también deja Jajabim, que los que estudiaban la Torah, se encuentran, se va a convertir, en un lugar, de gente, que viene a tomar vino, y viene a emborracharse, y hacer locuras, y cosas, que no pegan con la Torah, que no están permitidas, en la Torah, y lugares, muchos lugares destruidos, los que estudian la Torah, van a tener que ir, de un lugar a otro, y no van a tener, no les van a dar lástima de ellos, y nadie les va a querer escuchar, la mayoría, no nadie, no van a querer escuchar, las palabras de Torah, que tienen ellos para decir, y el que tiene miedo de pecar, y miedo de Hashem, la gente lo va a asquear, en vez de respetar, vuelve diciendo, por eso se compara, la generación esta, como la cara del perro, no nada más eso, sino bateía, en vez de, no va a estar la verdad, en ningún lado, uno va a tener un poquito, uno va a tener otro poquito, de verdad, pero no va a tener un lugar, que se estudie la Torah de verdad, como debe ser, si sabe la Torah como debe ser, y el que se, aparta del mal, y no quiere ajuntarse al mal, la gente lo va a tomar de loco, en vez de respetarlo, y más nos dicen nuestros sabios, siguiendo, diciendo, los años, siete años antes que venga, Ben David, el hijo de David, que es el Mashiach, primer año, una ciudad, le va a ir bien, a otra ciudad le va a ir mal, una ciudad va a tener agua, es lluvia, a otra ciudad no, la segunda, va a haber un poco de, hambre, nadie va a tener, no va a estar, no va a haber Shefa, no va a haber para todos, como debe ser, la tercera, ya va a haber hambre, mucha gente, y mucho hambre, y gente muere de hambre, y los jazidim, los que hacen fila, como debe ser a Hashem, y se apegan en Hashem, la gente que cumple la Torah, como debe ser, y la Torah, se va olvidando, de sus estudiantes, porque, todos se debilitan, por el hambre que va a haber, el cuarto año, después, va a haber hambre, en algunos lugares, y a veces no, épocas y, partes del año, si partes que no, en el quinto, ya va a haber, va a volver, de vuelta, el Shefa, va a haber para todos, mucha, van a comer, tomar, contentos, y muy contentos, y la Torah, vuelve a sus estudiantes, se fortifica, de vuelta a la Torah, el sexto año, ya vienen, muchas voces, van a decir, que el Mashiach, ya está por llegar, el séptimo, empiezan guerras, entre todos, contra los judíos, y entre el mundo, en general, hasta que al final, cuando termina, el séptimo año, este, llega el Mashiach, ya dijo Rabiosef, sobre esto, cuántas veces, ya pasaron, estos siete años, y no vino el Mashiach, significa, Abaya le contesta, muchas veces, hubo problemas, pero nunca hubo, este ceder, esto que dijimos, primer año, segundo año, según este orden, como lo explicamos antes, cuando llegue este orden, de los siete años, como está escrito aquí, si va a llegar el Mashiach, de todas formas, lo que estamos viendo, de todas esas palabras, de nuestros sabios, es que, antes de la venida, del Mashiach, se va a ver el mundo, va a pasar cosas, en el mundo, muy difícil, y no nada más, antes que venga el Mashiach, nuestros sabios, nos cuentan, sobre la Bia Shua, del Levi, encuentra el Yahu Nabi, y le pregunta, ¿cuándo va a venir el Mashiach? le dice, al va a preguntarle a él, ¿a dónde lo voy a encontrar? vaya a la puerta de Roma, y está sentado ahí, y lo va a encontrar, y cómo me voy a dar cuenta, quién es, cómo está vestido, cómo me voy a dar, está sentado, le dice, entre los pobres, que están sufriendo, están llenos de enfermedades, y, él también está lleno, de enfermedades, y lastimaduras, pero, fíjate que todos, tienen vendas, alrededor de sus piernas, por las lastimaduras, que tienen ahí, y todos, se atan, cuando ellos, se, atan de vuel, las vendas, que envuelve el pie, una pierna, y las atan, atan con dos nudos, vas a ver que, él lo ata con un solo nudo, y te vas a dar cuenta, que es él, ¿por qué? porque él piensa, que, si puede ser, que llegue el momento, que hay que salvar al pueblo de Israel, y no hay tiempo, para atar dos nudos, se atan uno solo, le dice, va Rabi Yashuá, el Levi ahí, y lo encuentra, y ve, a este pobre, que le, que le, que le había una vida, había dicho que era el Mashiach, le dice, Shalom Aleja Rabi, como está Rabi, Rabi, gran rabino, le dice, muy bien, como andas vos, hijo de Levi, se llama Rabi Yashuá, el hijo de Levi, le dice, cuando va a venir, usted a salvarnos, le dice hoy, estaba contento, fue contento, de ese aliado, espera ese día, no viene el Mashiach, vale a una vida, dice, me mintió, ese Mashiach, me mintió, me dijo, que hoy va a venir, dice, no, no entendiste, no te quiso decir, hoy va a venir, está escrito, ayom, si en mi voz va a escuchar, van a escuchar, dijo Hashem, se refirió, cuando cumplan el pasuk, cuando cumplan lo que Hashem dijo, hoy, si en mi voz van a escuchar, voy a venir, Rabi O'Hanan, decía, que venga, que lo hajmine, que no lo vea, ¿por qué? por los problemas, y sufrimientos, que va a venir, en esa época, Rabi O'Hanan, tanto decía, que venga, que no los vea, que no esté en esa época, también Rabi O'Hanan, decía lo mismo, Rabi O'Ses, Rabi O'Ses decía, que venga, aunque sea, que voy a tener que sentarme, bajo, bajo el burro de él, no me interesa, quiero que venga, de todas formas, vemos que, la venida del Mashiach, no va a venir, en una época, que todos la están pasando bien, y a todos, y hay, riqueza, y comida, y la mejor cosa, lluvias, en todo el mundo, y nadie tiene problemas, sino, de lo que leímos, todo al revés, va a ser una época, más difícil, y cuanto más se va acercando, menos los últimos, dos años, según lo que se ve, en la Agmará, en el Talmud, van a ser, tan difíciles, más, mucho más difícil, lo que pasaba, hasta esa época, en vez que sea al revés, en vez que el mundo, pueda recibir al Mashiach, con alegría, van a estar, como la misma forma, de las heridas de Egipto, que cuando Moshe, vino a salvar al pueblo de Israel, y empezó, a mover, y remover las cosas, para poder traer, la geulá, la salvación del pueblo judío, lo mismo, lo que pasó ahí, era al revés, sufrimientos, sobre sufrimientos, hasta casi pensaban, que el pueblo judío, ya no iba a quedar en vida, que no había quien salvar, parecía, lo mismo, nos dicen nuestros sabios, y no nada más, por el pueblo judío, como explicamos antes, sino el mundo en general, porque la venida del Mashiach, está escrito, van a ir, a ir corriendo a él, todas las generaciones, todas las naciones, es algo de, Tikuna Olam, de la salvación, de todo el mundo, entonces, todo el mundo, también tiene que pasar, lo mismo, que el pueblo judío, pasó antes de la venida, de Moshe, y a Aron, la salvación de Mitzray, y realmente, ¿por qué es así? ¿por qué es así? porque como nosotros, en este momento, estamos, el mundo en general, y el pueblo judío, en especial, están en Galut, significa, están muchos, fuera de su tierra verdadera, fuera de su lugar, y también los que están, en la tierra de Israel, no la pasan tan bien, sea por los enemigos, de afuera, y sea por los enemigos, de dentro, significa, sean por esos, que no están, tranquilos y contentos, que el pueblo judío, esté en la tierra de Israel, porque, por problemas, que, que, que van pasando, con los tiempos, y cada vez, en vez que las cosas, estén mejor, en vez que uno vea, la finalidad, de los problemas, que haya, paz con todos los vecinos, de al lado, de alrededor, al revés, buscan peleas, buscan guerra, quieren que el pueblo judío, salga completamente, en la tierra de Israel, y que vuelvan, a donde estaban antes, aunque sea, que todos sabemos, que la tierra de Israel, fue asegurada, para el pueblo judío, de todas formas, las cosas, no tanto se, se arreglan, para que, poder vivir acá, en compás, con los vecinos, también puede ser, por problemas, del pueblo, del país, también, para el país de Israel, que tampoco, no sabe llevar las cosas, como debe ser, de todas formas, la situación es así, y también, en el mundo en general, con todos sus problemas, el motivo, que uno está tan mal, que el mundo no está bien, como dijimos, las cosas, suben y suben, porque los países, necesitan la plata, para sus locuras, para guerras, para peleas, para hacer, para hacer sus negocios, que ellos quieren hacer, que no es para el bien, de la gente, que está ahí, todo, porque una situación, tan difícil, uno llega, el mundo llega, es porque, estamos arreglando, está, el mundo va bajando, de categoría, hasta las categorías, más bajas, que tenía que llegar, porque, el Mashiach, no va a llegar, hasta que no se arreglen, todas las categorías, de la cruz, de la luz, de la presencia, de Yem, en este mundo, al principio, ayer se demostró, con todas sus fuerzas, después fue ocultándose, ocultándose, hasta que se va a ocultar, el oculto, más, que más existe, que él se pueda ocultar, y el mundo no se destruya, y esa es la época, antes de la venida, del Mashiach, por eso el mundo, va bajando, y se van pegando, las cosas, pero de todas formas, el que sabe vivir, con fe en Hashem, el que sabe, cómo se sirve, Hashem de verdad, sabe, cómo soportar, cómo poder, aguantar, y seguir adelante, también las peores épocas, y no, aunque sea, cuando le duele, y le molesta, y le haga mal, la situación de uno en especial, o la situación en general, como explicó el Balshento, sobre lo que dice el Zohar, sobre el Pazuk, de la Cachetia Tremleam, lo voy a tomar a ustedes, como mi pueblo, la mitzvá primera, el mandamiento primero, es saber a Hashem, que está en todo el mundo, y está en mis cosas en especial, y dice el Balshento, explicó el Balshento, sobre el Pazuk, tenés que saber, tenés que entender, a tu Hashem, de tus padres, y servirlo, y cumplir su mitzvot, explicó el Balshento, aunque sea que esté escrito, en otro lugar, en Melahim, en Dibray Amin, quien hay en el cielo, y en la tierra, que lo sabe a él, aunque sea un poquito, todos tenemos que entender, entonces, tenemos que saberlo a Hashem, y conocerlo, y de otro lado, nos dice, en la profecía, está escrito, quién es el que pueda saber a Hashem, aunque sea un poquitito, sean los cielos, sean los ángeles, sean los seres humanos, entonces, entonces, cómo puede ser, que nos pidan saber a Hashem, nos dice el Balshento, da et Hashem, significa, unirse a Hashem, que sepa, que todo lo que le pasa a él, tanto, en este mundo, tanto lo que pasa al mundo, tanto lo que pasa a él, en especial, en cada segundo y segundo, en cada momento y momento, es todo de Hashem, y no por sí motivo, sino porque, cada cosa que una persona, le pasa acá abajo, está pasando, en la luz de Hashem arriba, la persona, el ser humano, es la presencia de Hashem, en este mundo, tiene la presencia de Hashem, en ese mundo, por eso tiene el espíritu, la Neshama, que es, es una parte de Hashem, de la presencia de Hashem, en este mundo, y el ser humano, tiene que entender, que, no nada más, él tiene que cumplir, los mandamientos de Hashem, también, tiene que entender, que todo lo que le pase a él, tiene que ver, con la luz de Hashem, con ciertos arreglos, con Tikkunim, que están pasando, para que la luz de Hashem, después, sea arreglada, completamente, sea, significa, que se van sacando, todos los Mecatergim, todos los que, tratan de frenar, la luz de Hashem, que se descubre en este mundo, y la persona, cuando sufre, y se fortifica, en la fe en Hashem, está solucionando, los problemas, no nada más de él, sino los problemas, de la presencia, de la Shina, de la presencia de Hashem, en este mundo, por eso, la persona tiene que entender, que los peores, los más difíciles momentos, que uno está pasando, justamente ahí, está arreglando, y está sacando, y está, y está, como diciendo, está sacando, de la esclavitud, que está, por la presencia de Hashem, en este mundo, está, como diciendo, que está, esclavizada, bajo las manos, de los que, de los que dominan, de los malos dominios, porque están usando, el mundo de Hashem, están usando, la vida de Hashem, están usando, la presencia de Hashem, en este mundo, que es lo que le da existencia, a este mundo, para hacer al revés, de la voluntad, de Hashem, entonces, en el momento, que una persona, sufre por ellos, y se fortifica, en la fe de Hashem, transmite la luz de Hashem, y le da fuerza, porque Hashem nos pide, que hagamos así, no porque Hashem nos necesita, sino porque Hashem, nos quiere dar el mérito, que seamos socios, que estemos con él juntos, y que lo ayudemos a él, para poder, después darnos pago, un pago eterno, por haber, sido nosotros, los que transmitimos, la luz de Hashem, a este mundo, en ese momento, entonces, cuanto más difícil, se ponen las cosas, cuanto más, la luz grande, se tiene que descubrir, vienen los peores problemas, como está dicho, que el lugar más oscuro, cuanto antes, que salga el sol, antes que empiece, el Zerjata Hama, la iluminación del sol, es el lugar más oscuro, es la parte más oscura, de la noche, lo mismo acá, primero, antes que venga el Mashiach, antes que pasen las buenas cosas, hace falta, primero que venga la oscuridad más grande, esa mala oscuridad, vienen, por intermedio, que la persona, no va, no usa su cabeza, no vives con fe en Hashem, y trata de hacer, lo que Hashem quiere, lo que Hashem le pidió, no ir detrás de sus malos instintos, no hacer las cosas, para que todos lo vean, para que todos hablen de él bien, y no interesa, si lo que él está haciendo, está bien o no, o no ir detrás de sus tabot, detrás de sus, de sus ambiciones, de eso lo que uno quiere, para pasarla bien, y no le interesa, si las cosas están permitidas, o si es de él lo que está sacando, si está robando de otro, para pasarla bien él, o si está haciendo algo malo, que Hashem prohibió, y está teniendo, Ana, está teniendo, la está pasando bien, en este mundo, pero de una forma, que Hashem lo prohibió, está comiendo algo, que está prohibido comer, está haciendo un mal hecho, que Hashem prohibió, sea con una mujer, que está prohibida para él, sea con una comida, como dijimos antes, o sea, en ciertos momentos, que está prohibido, en Shabbat, está fumando un cigarrillo, está, un ejemplo, o está en Shabbat, hablando cosas, que no se pueden hablar en Shabbat, porque está muy interesado, de hacer trámites, y no, trámites, está preparando, lo que va a hacer mañana, y según la alajá, no se puede hablar en Shabbat, esas cosas, o está hablando, mal de su compañero, o está hablando en la Yonara, o porque viene, o está celando, tiene celos, de otro, o envidia, o odio, que es algo prohibido completamente, como dice la Torah, no puedes odiar a tu hermano, en tu corazón, si tienes un problema con él, anda, decirle, arreglarlo, explicarle, y terminen bien, al revés, dice la Torah, vas a querer a tu compañero, como te querés a ti mismo, si ves un pobre, si ves una persona, que está con problemas, tenés que ayudarlo, tenés que prestarle plata, para que pueda salir del problema, tenés que darle lugar, trabajo, si tenés como ayudarle, para conseguir un trabajo, hacelo, para que pueda salir, de sus problemas, y ni hay que hablar, si es familiar, ni hay que hablar, si es amigo tuyo, o vecino, que tenés, cuanto más cerca está a ti, más obligación tenés, de ayudarlo, y no como gente, como a veces uno, se pone contento, que al otro le va mal, en vez de tener lástima, y ayudarlo, como nos pide la Torah hacer, encima uno se pone contento, que al otro le va mal, uno ve a un pobre, y tiene como ayudarlo, ¿a dónde estás? y te pide a Hashem, que le ayudes, ¿cómo lo quieres ayudar? Uno que quiere acercarse a Hashem, necesita cumplir los mandamientos de Hashem, y hacerlo de las mejores formas, arreglar sus malos instintos, no llevar a dejarse por el malo instinto, ese y ese rara, que nos trae siempre, todos diferentes, nos trata de traer, y de mostrar, las malas cosas, y las envuelven lindas, con muy lindas, las envuelven con lindos, como si es algo lindo, eso que nos está mostrando, como es algo bueno, y realmente, no es algo bueno, porque todo lo que es alrededor, al revés de los mandamientos de Hashem, de las mitzvot de Hashem, nunca van a ser buenas, porque lo único bueno que existe en este mundo, es la existencia de Hashem, y su Torah, cuando la persona se lleva, dejar a los malos instintos, entonces, no hay de acá asombrarse, que la persona se convierte, en un mala persona, en un egoísta, que lo único que le interesa es de él, y así va, el mundo se va manejando, entonces de mala forma, por eso como dijimos antes, puede haber mucho vino en el mundo, pero es caro, porque todos quieren ganar plata, y no quieren hacer bien al otro, igual vas a tener para vivir, pero uno quiere más, por demás, como dicen nuestros sabios, una persona no se va de este mundo, y ni la mitad de lo que él quería, consigue en su mano, siempre la persona quiere más, tiene 100, quiere 200, tiene 200, quiere 400, 400, cuanto más tiene, quiere el doble, el problema, es que el doble, de 400, ya es 800, y el doble de 800, ya es 1.600, y el doble de 1.600, ya es 3.200, y así vamos subiendo, y subiendo, y subiendo, y la Torah nos dice, es de Uashir, quien es el verdadero rico, cual es la verdadera riqueza, Asameach Bejelko, el que está contento con sus partes, con lo que Hashem le dio, no el que siempre quiere más, el que siempre quiere más, si antes quería, tenía 100, entonces quería un poquito más, 200 dólares quería, tenía 100 dólares, 100 euros, 100 pesos, quiere 200, ahora cuando tiene 200, ya no quiere 200, porque no quiere otro 100, tener 300, quiere el doble de lo que tiene, porque ya, se fortificó la ambición de la Tavá, la Chucá, querer más, ahora quiere más según lo que tiene, ya lo que tiene no le vale tanto a él, antes le daban 100, ya estaba muy contento, ahora ya quiere 200 más, después quiere 400, entonces la Torah nos pone límites, nos enseña cómo vivir, al final, escucha que está prohibido robar, lo tignó, no robar, es capaz ya de robar, y robar y robar, de una forma que él mismo, se tiene vergüenza de sí mismo, nunca se imaginó, que se iba a convertir, una persona tan baja, que está tan alejado de Hashem, y de la fe en Hashem, todo, ¿por qué? por eso está a vos, por eso que uno quiere más, y más, y más, y más, le dice a Hashem, si vos querés no llegar, a no asesinar, a no robar, a no hacer las peores cosas, a no jurar, a mentir, de mentira, no juraron mi nombre, de mentira, tenés que acordarte, muchísimo antes, y no un segundito antes, como ser un ejemplo, que uno anda manejando, y ve que se está acercando, al precipicio, no puede ser, que él corra, a 180 kilómetros, por hora, y él piensa, bueno, cuando estoy, lo veo a un centímetro, antes freno, porque el coche no va a frenar, ese seguro, se va a caer al precipicio, Hashem nos dice, a su suya la Torah, hagan, hagan, cosas, decretos, y se acerquen, como barandas, en verdad, se hagan como barandas, para que uno no se acerque, demasiado, al peligro, porque si ya se acerca, al peligro, seguro que va a caer, por esto nuestros sabios, nos enseñan los caminos verdaderos, no mires a una mujer, que no te pertenece a vos, y decís, no quiero nada, lo único que quiero ver, es como se viste, que lindo que habla, que lindo que se ve, pero vos sabés, que esa mujer está casado, está casada, pero yo seguro, soy un buen hombre, soy un buen hombre, no quiero a esa mujer, o lo mismo una mujer, yo no quiero a ese hombre, para estar con él, no, ese hombre está casado, como voy a decir algo así, nada más, lo quiero ver, como él se viste, como él habla, qué lindo perfume que tiene, qué buena persona, sí, pero de ahí uno sigue adelante, hasta que llegue a las peores cosas, nos dice nuestra Torah, querida Torah, no se dejen llevar, detrás de sus ojos, y detrás de sus corazones, porque si se dejaron llevar, ¿quién los asegura después, que un segundo antes del precipicio, uno puede frenar? A ella uno no puede frenar, no empiezas haciendo la vera de a poquito, porque después cuando llegue el lugar, un lugar que ya estás por pasar a la vera, ya no vas a poder frenar, y para que todas las cosas vayan bien, uno necesita de vuelta fortificarse, en el amor de la Hashem, en el miedo de la Hashem, y la fe en Hashem en principal, como ser que el mundo hoy en día, no está en ese camino, al revés, uno que habla de la fe en Hashem, del amor a Hashem, del cariño a Hashem, del miedo también a Hashem, de la grandeza que él tiene, ¿cómo uno no va a tener miedo, del creador del mundo, del que maneja el mundo, del que tiene tantos programas, con este mundo, que al final van a salir al cabo, van a ser cumplidos, con la venida del Mashiach, una persona se anima, si uno piensa un poco, ya no se animará, a hacer pecados, ¿cómo la persona hace pecados? porque no investiga las cosas, no trata de cumplir el paso, que dijimos antes, sabía a Hashem de tus padres, y servílos, Hashem se descubrió a Abraham, y en ese mismo momento, Abraham ya estaba preparado, que lo tiren al fuego, quemándose, por el nombre de Hashem, cuando vino a Yitzhak, Yitzhak estaba preparado, que lo maten, que lo acerquen como ofrenda a Hashem, aunque sea que todavía no había tenido, familia, hijos, Yacob estaba preparado, a abandonar su casa, la tierra de Kenan, bajando a Mizraim, porque Hashem le pidió, sabiendo que sus hijos, van a ser esclavos ahí, pero Hashem le pidió, bajó, Mosher Abenu, 40 años, estando con el pueblo judío, aguantando de ellos, cosas muy difíciles, cosas muy terribles, no les fue fácil, no les fue fácil, pero porque Hashem le ordenó, ir a salvar al pueblo judío, y mantenerlos, y no nada más eso, por ellos, Mosher Abenu, pierde, lo que tanto quería hacer, enterrar a la tierra de Israel, fue enterrado, fuera de la tierra de Israel, fue muerto, murió fuera de la tierra de Israel, vemos así, cada uno, que estuvo apegado en Hashem, con todos los sacrificios, y los problemas, seguía adelante, porque sabían, porque cumplían este pasur, como debe ser, saber tu Hashem, el Hashem de tus padres, y servirlos, cuando el mundo más se aleja, de los caminos de Hashem, y de la fe en Hashem, más se fortifica, el lado malo, y todo el mundo se convierte, en un lugar, que es difícil estar en él, y es, y realmente, no nada más que difícil, es una amargura, hasta en este mundo, hoy en día, por ver la maldad, de cada cosa, la maldad de los países, la maldad de los dirigentes, la maldad de los jueces, la maldad de la gente mala, de los ladrones, en ciertos lugares, de la mala gente, de los envidiosos, y todo eso, ¿por qué? Porque la fe de Hashem, no está, porque no está en el corazón, de la persona, si la persona se fortificaba, en la fe en Hashem, seguro que no hubiese llegado, a los malos hechos, si no estaría todo el día, pensando, cómo hacer mejor, cómo hacer satisfacción a Hashem, cómo hacer los buenos hechos, para que todo se sienta bien, en el mundo de Hashem, cómo hacer lo principal, Kiddush Hashem, ¿qué quiere decir Kiddush Hashem? Alabar, y que el nombre de Hashem, sea respetado, y sea, elevado, en los ojos, de todos los que nos vean, hasta tanto, que cada uno que tiene un hijo, pide a Hashem, ojalá que sea como ese Tzadik, como ese que estudia Torah, como ese que sirve a Hashem, como ese que reza a Hashem, como debe ser, al revés hoy en día, uno tiene un hijo, y pide, ojalá que sea millonario, como ese hombre, que sea, que sea presidente, que sea político, que sea lo que sea, que sea cantor, o que sea lo que, cualquier cosa, menos, lo que hay que pedir, que mi hijo, sea un servidor a Hashem, con todo su corazón, como lo hacía Abraham, Isaac y Jacob, de todas formas, volvemos a lo que empezamos, para terminar nuestras palabras, y decir, que con toda la oscuridad, que hay en esta época, con todo lo que es difícil, fortificarse en la fe de Hashem, por los problemas, que cada uno y uno tiene, por la falta de entender, para que uno vino a este mundo, por la falta de entender, cuál es el camino verdadero, al final uno llega, a lugares muy oscuros, que no sabe cómo salir, y hasta tanto a veces, uno prefiere morir, y no seguir viviendo, de tanta oscuridad, que está en su vida, y todo es por haber apartado, y alejándose, cada vez más, de las palabras de Hashem, nuestros sabios nos dijeron, que si las naciones del mundo, hubiesen sabido, cuánto beneficiaría, recibían, de la existencia, del templo sagrado, nunca lo hubiesen destruido, si no hubiesen mandado, oro y plata, y ayuda, para que ese templo, hubiese sido, seguido estando construido, porque la destrucción, del templo sagrado, fue debilitar completamente, la luz de Hashem, en este mundo, y fortificar el dominio, de las malas fuerzas, y del egoísmo, y de lo que sea, y nosotros, terminando con esas palabras, diciendo, con toda la oscuridad que hay, con todas las malas fuerzas, que se van fortificando, y creo que ya llegaron, a la más, ya pasaron, ya llegaron seguro, a los últimos segundos, de ellos, porque ya están, lo más fuerte que puede haber, y Hashem ya va a estar, está cerca a nosotros, revelación de Hashem, y de la venida del Mashiach, está, son cosas de días, y puede ser también segundos, pero, lo que me quiero decir, es que estamos tan cerca, que el mundo se da vuelta, y llega el Mashiach, y se descubra, y Hashem puede descubrir, la verdad, que Él es el que maneja el mundo, y que es todo para bien, y todo lo que pasó hasta ahora, va a venir Hashem, y nos va a dar consuelo, y nos va a mostrar, que todo era para bien, porque todo era, todo fue para descubrir, la unidad, y el reinado verdadero, de Hashem, con la venida del Mashiach, en nuestros días, pronto, vim rabia veinu, amén.